Me dice, yo me voy a llevar la parrilla, esta vaca, la tome, esa le quería trabajo. Le hago una pregunta, ¿y ustedes por qué tienen, qué tienen contra el cielo ustedes? Que todas las bichas lo acaban, a chérenlo. Lo que pasa es que él es muy huevón. Huevón, es cierto. No, es porque siempre no lo creo, es. Es que andaron trabajando allá, mire. Me dice Nayeli, me dice, vaya a preguntarle a Armando si no tiene ni una serie, hay que ir a editar. Me dice, porque este trabajo no es para mí. Para las compras, no para eso. No, sí, es que es cierto. A mí me ponen a eso y yo para las compras, no, el chérenlo. Y esa bicha lo acababa, mire, mucho chérenlo. Por eso la agarramos de pila a él, ¿por qué? ¿Y de verdad dijo de todas las cosas? No, 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 no lo dijo, yo me lo inventé. No, es que, es que, es que. Míralo, mire, mire. Como bebé, camarón. Y ustedes se indicando, mire. Y mire, lleva dos mesas, mire, no lleva una, lleva dos mesas. ¿Qué, rezándolo, está bien? El chérenito es bien blanco, que coja camisa. Dios, con los de cada uno. El chérenito, ¿por qué te acaban estas bichas ahí? El chérenito, trabajador de cuatro patamarones. Te está diciendo que es una gran huevón, que no te gusta trabajar, que solo te gusta pasar en las computadoras. Están criticándole muchas cosas por dos meses. Ajá, eso digo yo. Pero lo que dice es que tiene que ser trabajadoras. Vaya, que ven diferente aquí todo esto, muchachos. Ya, mira lo diferente. Ah, por cierto, por cierto, estos videos son después de la, después de la ida. Estos videos son ya de regreso de Acapulco. Así es de que... ¿Qué hizo allá? ¿Yo? Joder. Joder, débil. Joder. ¿Qué pasa? ¿Cómo viene? Ella no conoce esta calle. Sí. Ella está acostumbrada a la ciudad. Es que viene que es culpa de Chugar, mire, porque él lo hizo a propósito de dejar estas grandes piedras aquí. Ojo, porque él es el que pasa fundiendo a esas animalas. Oye, Chosa, ni ha estado. Oye, Chosa, ni ha estado. Vale, entonces vale recalcar de que son videos calientitos. O sea, a la ya, a la saliditos del horno. O sea, a la recién grabada, a la ya, 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 ya. O sea, de hoy y 100... Ajá, no, un video como lo que han estado viendo de tres meses viejos y toda la cosa. O sea, estos son videos de ya, de ya. ¿Y cómo? ¿Y cómo? No, no, como camarón. ¿Cómo? No, oí, Chale. Chale, oí. Oiga, Chale. Oigo, te están diciendo, viejo, te están diciendo, mirá. Esa soy yo. Para que vean que son videos y que no digan esto, lo dijeron antes y no son. Ajá. ¿Qué pasó con tu maleta de mano, Bessi? ¿Qué pasó? Mire, me da hasta pena y en Instagram ya he publicado nada porque me da una vergüenza. Cuéntanos camarón. Que cuente ella, perra, que cuente ella. Mire, como yo ayer, en estos días andaba en México, y yo no he llevado una maleta de mano, solo he llevado la grandota porque camarón decía que solo en el carro que íbamos a andar iba a ser muy chiquito y todo eso. Y dije, tienes razón no llevar de mano. Dije, cabal, la bruta no lleva. Allá en México se le ocurre comprar una maleta bien bonita de plástico, negrita, porque camarón todavía me dijo, va a lucir, me dijo, me dijo, me dijo, va a dar, me dijo, con el color, con la otra maleta que tenés, me dijo. Una morada, una morada que nunca la lavo. No, y esta vez no una bala negra, una bala morada, imagínese. Sí, pero estaba cambiando de color. Entonces vine, va a acabar, compré unas cositas ahí, hasta un mantel y había comprado a mi abuela y todo bien bonito, va. Entonces veníamos, salimos de ahí al aeropuerto de Acapulco, foto. Íbamos en el avión, foto en la maleta. Llegamos aquí al aeropuerto de Salvador, otra foto en la maleta. Por haber tomabas aquí acá rato, maleta, maleta. Y ya después vine y pasemos a emigración, yo fui a la primera, va. Más resumido, más resumido. Entonces vine, va, entonces vine y pasé de emigración y hasta conocí de emigración y toda la cosa. Entonces ya después dije yo, como no haya venido en la plaza, dije yo, me voy a agarrar las maletas, cabal, agarrar las maletas, las puse. Y al ratito llegó un perro bien bonito, estaba tan bonito, viera. Y entonces vino y llegó el perro, huelía así todas las cosas y así, hasta me preguntaba si andaba comida. Yo le dije que yo no sabía nada, entonces vine y la onda dijo, camarón, vámonos, dijo, vámonos, dije yo. Y solo metió la maleta en la chola y en el aeropuerto dejé en la bota la de mano. Y ella nos sacó nuestra maleta y la de él la dejó ahí. No, pero no, es que ya andaba de mano, la que dejó fue la de mano. Es que la sacó, pero a la hora de caminar, ella venía bien cómoda, solo con una maleta. No fue que por sacarle de nosotros, sino que ella por cómoda. Aquí voy con la otra, tomando historias, aquí venía en El Salvador. Pero al menos la quedó en fotos. Como ella ya sabía que andaba. Ajá, imagínense. Y aquí cuando llegamos aquí, cura. Pero ya les voy a contar yo lo que pasó. Imagínense que vaya, deja la maleta, vámonos. Y no sabía qué había pasado con la maleta. Y llega aquí, y a la hora que bajamos todas las maletas del carro. Y mi maleta decía, y mi maleta. No, es que yo la metí, yo la metí, yo la metí. ¿A dónde me la sacaron? Porque me habían pasado a comer y todo eso, vámonos. Ella decía que se la habían sacado ahí en la Gran Vía. Y que solo la habían sacado. No, es que estoy completamente segura que yo la metí. Si todavía en el parqueo yo la traía, que no sé qué. Por razón que cuando vivo por allá me llama y yo, ¿qué quieres? Pero una seguridad que decía esta vez. Sí, y estaba, que echaba, echaba como rayos y centella. Como si me estaba enojadísima. Papá Quinti la revisó las cámaras del parqueo. Papá Quinti la revisó. Cuando usted me dijo lo de la maleta, ¿te acuerdas que hasta en el juego que me quedé unos 10.000 segundos, creo yo así, pensando que resumiendo todo el viaje, yo dije. Y yo le pasaba comida ahí. Después que uno me dijo, ¿estás seguro que lo había echado? Ya mejor, vámonos. Vámonos, mejor, vámonos. Toda broma. Y la más chica es de que ya no se acordaba nada. Ya no sabía que andaba, se quedó callada. Le eché la maleta al carrito, la fui a dejar. Y cuando yo iba allá, yo original, ¿verdad? Manejando el carrito, hubo, qué barato aquí, de gratis. Ahí había 10.000 pesos. 10.000 pesos, le daba una vuelta. Y yo, como ese tiene pito, va. Ese carrito tiene pito. Yo, por otro bruto, pipi, 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 pipi. Callate, vos, de estiva brava. Callate vos, me ya no le hable. Yo ni se sacó. Yo ni se sacó. Le dieron la mañana. Bueno y la verdad. Pero, no es buena hora para que ustedes salieran. Hola, bien, bienvenida. Te voy a ayudar. ¿Qué es por Dios? ¿Qué es por Dios? ¿Qué es por Dios? ¿Qué es por Dios? A salir. A salir, a salir. A salir. A salir. A salir. A salir. A salir. Y nadie salió. Mucho. Y la pobre. Yo en la mañana. Y o sea. Esa nano por buena onda para que salieran y le ayudaran. Pero ella dijo. No molestes a esas bichas. Qué mal. Me caen. Dijo. Así le dijo o no? Para que vean. No, no le comentaba. Yo presenté y ya no le quería. A ver. No, lo que pasa es que hay que hacer todo mal. Pero mi pregunta es. ¿Se la devuelven? Ah, 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 ah. ¿Se la devuelven? No, ya te he perdido a toda la vida. Vale. Entonces, aprovechando que son videos nuevos, recientes, el invierno, ya comenzó aquí en El Salvador. Ya pueden escuchar ustedes. Ya comenzó. Ya pueden escuchar ustedes el montón de chicharrines. Que tan bonito que son es como estar escuchando la voz de la Nayeli. Ay, no va a poner un peo. ¿Cómo? Molestija. Ah, tu voz peor que la mía. Joder. Yo te dije, yo va a poner un peo. Vaya, hola. Ya te contó el chiste, Alejandra. Ajá. Esa hace pareja con la chapupa. Viera, venía bien espantada acá, buscando la cartera. Prueben, me dijo el pey. No, a ver. Ah, la piñata. La piñata. Ay, no, yo ya no. ¿Qué le está? Ah, no, la piñata está ahí adelante, está. Adelante, va, Julio. Hola, Julio. Hola. Hey, Julio. Vaya, este, aprovechando también que son videos así, así, así. Usted se comprometió desde que veníamos llegando aquí a El Salvador, en el envío del chino, del Don Li. Usted dijo, ahora sí, ahora sí, ahora sí llegó mi momento, ahora sí me voy a poner a dieta. O sea, a morir. Ah, sí. ¿Cómo? Hola. 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 ¿Ya ha venido? Sí, porque como dijeron que marrando, no sé cómo le dieron a Julio. Sí ha venido guapo, papacito. Es que se acuerda que a la Yohana le gustaba que estuviera así gordito. Ajá. Porque ahí nadie, nadie se lo, con la pavada. Porque ahí nadie lo miraba. ¿Se acuerda cómo lo tenía usted de chancho también, ¿no, tío? Sí, ahorita está más gordo. Sí, estaba más gordo. Esa vez estaba más gordo. ¿Cuánto había llegado a pesar? No había llegado a 200. ¿Y ahorita? Más, quizás. ¿Tú? Ah, pues quizás estaba más pequeño. No importa, dale, dale, aquí vas a prenderlo. No, es que aquí te vas a quedar por donde están las... Aquí nomás, ¿no? Hasta allá. Sí, porque está allá. Pero igual no pasa nada, no da vuelta. Solo pueden irse de lado. Este cholotón. Ajá. Este cholotón. Adivíame cuánto pesa ahorita yo los pesé porque yo... Te hagas a dudas. Ajá, ¿cuánto pesa? 196 libras. Sin desayunar. Sin desayunar. ¿Y si lo pesamos ahorita? 220. 205 por lo menos. Uy, la. Y pesaba así, otra gente. Siempre me quiere ver aquí abajo. Este bichito que no acaba de estar aquí, ya lo veo allá. Es flash, cabrón. Pues sí, vaya. Entonces, bolito, de verdad se compromete a... Sí, yo vine a hacer ejercicio. Pues sí, pero levantar pesa, es que eso no es... Es ejercicio. Ahora hizo como un medio hora. Sí, pero... Pero a qué hora vieno, a qué hora vieno, me pregunto yo. Venía a hacer ejercicio, cabrón. Ah, sí. En la máquina. Porque, ajá, quizá lo mejor hubiera sido que hubiera venido a eso de, ¿qué? Las 10 de la mañana. Y según yo esperaba a ver ella mensaje del suyo, que vamos a hacer ejercicio. Ah, no, no. Lo que pasa es que lo más probable, dije yo, que pasado mañana, porque tengo que hacer que ir a ver cómo está toda la jugada. Ay, cabal, aquí anduvimos con sugar, todo esto hecho. Ahí estuvimos, ahí le estuvimos metiendo la pata al carrito. Con razón no te miraba. No, y ya mañana te había empezado para comer. No, ya mañana sí, mañana. Que vamos a ver con todo el bonito. A las 5 la mañana. Hola. Mira, moto, fui yo hasta de abajo. Ah, sí. Solo puedo dar una vuelta hasta de abajo. Ah, lo verdecito y todo eso. Sí, mire. Así que, así que, hoy sí ya se puede apreciar lo bonito, mire, la granja. Hola. Nosotros con los bichos, cuando nos fuimos a grabar, decíamos que ya se miraban los palos bien, bien bonito porque estaban floreando. Y mire cómo estaban floreando. Porque estaban. ¿Te acuerdas, Pei? Decíamos que floreando estaban porque se miraban el carrito. No, pero, pero sí se van a recuperar, pa. De nuevo se ven bien bonitos, camarada. Eso. Yo la abonada se le ha sacado. Sí. Ya vas a querer una abonadita. Abonadita. ¿Cuál? ¿Los de coco decimos? ¿Los de coco? ¿Los de coco, sí? Ah, no, aquello dice. Mire, yo me compré una tostéscaba porque pensaba que huela. Dije, yo voy a comprar y voy a compartir para todos, pero toquela, esto solo es puro aire. Vuela, puro aire. ¿Qué ven? Puro aire. Vaya, se lo abrimos para que comparta con todos. Es que así le va a durar más, Diego, le va a abundar más. Mira, solo una esquinita tiene llave. Y han quedado bien lleno. Vaya, como dijo la Biblia, hay que compartir el pan para todos. ¿Qué es así? ¿No hay churros? ¿No hay churros? No hay churros. Lo tienes que partir. Ah, ya la churros. Mira la Biblia. ¿Qué le va a dar el pan para todos? No, el pan para todos. Es que rica están esas. Tan rica. Nunca había probado la biblioteca. Vaya, continuemos. Se cayó un dulce pay buscando y el chucho lo llevaba en la boca. Sí, fío, que ya estoy viendo. Pero hay que estar la venida a mochar aquí con una... Hay que arrancarlo así. ¿Y estos qué se van a hacer? Ya, ya lo vamos a arreglar. Vaya, para que la gente crea esto más aún que acabamos de venir de México. Todo lo que le han dado los suscriptores. Ah, sí, es cierto. Sí, sí, va. Hola. Sí, como está este montecito, si yo lo llevo con la guaraña, amigo. Sí. No, porque ahí están las piedras, ahí va a reventar el hule. Mamá, consigamos otra guaraña. Es de, con una, con una, este, cumita. Es de venir a limpiar o arrancar todo. Camarón, hola. Consigamos otra guaraña. ¿A dónde? Una más pequeña, es que es muy grande, no me gusta. No, papá, tiene que ser una más grande, si es posible. Una más pequeña. Porque me da todo lo que tienes que limpiar, de todo esto. No, pero esto es seco, le da con todo. ¿Qué le gusta eso? Pero de, de espada. ¿Cuál es de espada? De la que le molestaron, de la que le perdieron el, el tamborcito. Perdieron. No sé cuál es esa. Es que, esa es de espada, hasta de todo este tiempo de meterme. ¿Cuál es esa, pues? Es de la cuchilla. Cámara, un blog, como que estrella. Ajá, de la que trae una estrella. Pero es de hierro. Es como, una de espada, como. Es una estrella, que es de hierro, hierro a filo. Este le he perdido un tamborcito, porque... Pero ya estaba aquí, ¿o qué? Sí, ahí tiene, pero le hace falta uno. Para poderle colocar la espada esa. Y con esa es mejor para chapear todo esto, mire. Más fácil. Que yo he comprado solo una guaranía, que le compré en Primark, que es la de Lulito. Ahí trae lo mismo. Ahí viene. Ah, venía ahí. Ah. Es que lo más rojo que viene la de cinta, es que con medio que usted le haga, al ratito, de un solo, de la corta. Porque si el palito es muy grueso. Sí, sí, se revienta. Sí, es que el seco el saco de la bunda. Sí, y yo le...